Y ya de su lado Si, se llama, se llama 8 Simple y sencillamente volverte a subir un escenario Los temas del LD en regional Mi segunda rica que te siente más feliz de vida Así es amigos, ellos son Dilo Y después de 7 años y una pandemia Regresan finalmente al Palacio de los Deportes 17 mil personas van a gozar de esta presentación Y es que ya son una banda consolidada del rock mexicano la verdad Y de mis favoritas Por eso nos lanzamos a la conferencia de prensa Que ofrecieron para hablar de todos los detalles Y bueno, yo soy Edgar Castillo Y háganme paro y suscríbanse a mi canal Y bueno, pues adelante con la información Yo creo que seguimos sintiendo lo mismo Como si fuera la primera vez Como si fuera una experiencia nueva Estamos como muy contentos de poder regresar Después de ni siquiera pensar en llegar a un palacio Simple y sencillamente volverte a subir un escenario El que sea, entonces hay un entusiasmo muy especial Por regresar porque pues obviamente lo extrañábamos De sobremanera Y bueno, pues tuvieron que pasar como bien dices 7 años para que pudiéramos concientizar y entender Lo increíble que es estar en esta fecha Lo grandioso que es ser un palacio Entonces regresa a nosotros Es como encontrarte con un viejo amor Pero es la emoción de la primera vez Ay, qué bonito Tenemos el placer de anunciarles tu día de ser ¿Tendrán telonero o alguna banda invitada? Una banda invitada que es Tur de Argentina Es una banda que queremos mucho Que hicimos muy buenas migas Hicimos un cover de Lamento Boliviano Que es una canción de alcohol etílico Que hizo muy famosa Enaritos Duertos Ellos van a estar abriendo el concierto ¿Qué rolas van a tocar? ¿Van a ofrecer un nuevo show? Sí, efectivamente va a ser el jugo de hits Que hicimos Son las canciones que la gente Que nuestro público ha puesto Siempre son las favoritas Entonces sí vamos a tocar prácticamente Todos los discos Vamos a aventar de Trascender No va a ser completo Vamos a aventar también las canciones Más importantes del disco Vamos a aventar lo que llevamos Ahora de 8 Pero realmente sí va a ser Va a ser una combinación De todas las canciones Estamos haciendo una lista especial Y tratando de darle gusto a todo Justo el show de Trascender Fue lo que se quedó enlatado Entonces este show Aunado a nuevos elementos Que estamos combinando ahora Es lo que van a poder ver O sea, es un show nuevo Ya sabemos que entraron al estudio Y están tramando un nuevo material ¿Cómo se llama? Sí, se llama Se llama 8 El número 8 Está representado Con el símbolo de infinito Había temas Que ya habíamos empezado A trabajar Más o menos en esas épocas Cuando grabamos Trascender Estos temas se aunan A los que ahora Salieron durante La pandemia Y después de la pandemia O sea, es como que Una panóptica No puedo explicarles Porque ustedes no comprenden esto De cómo lo vimos ¿No? Cómo lo vivimos Cómo lo sentimos Y la diferencia Yo creo que aquí Porque tuvimos que Digamos que cada quien Escoger un poco mejor Sus tracks y sus participaciones Esto lo hicimos Un poquito más a distancia ¿No? Era, era No teníamos esta prueba y error Que te da el ensayo Presencial Entonces creo que La diferencia De Transcender Con este fue eso Pero De todas maneras Creo que este proceso Igual tiene Tiene su sabor Su jugo especial Porque te vuelves Un poquito más selectivo Están de moda Las colaboraciones Hasta de diferentes géneros Que con rock Con reggaetón Y bueno ¿Ustedes harían alguna? Teníamos la policía De verdad Se escuchan Los temas de DLD En regional Demonios Eres realmente un genio La Tlacalosa Regional Con Calvary 50 Bueno Esa forma Puede ser interesante ¿No? Igual En viceversa O sea Realmente estamos abiertos A todo En Calvary 50 Vamos a hacer algo Hace unos años Nada más que estábamos Hasta la madre trabajo Las dos bandas Y ya no están No de hecho Creo que íbamos a hacer Pero estaba Dictado de patamar Vamos a hacer Creo que es un teletón Está bien Pues pero Está chido Está chido Está bien chido Ahora si viene Lo chido ¿Qué significó para ustedes El tema de está bien? El tema de está bien Era un tema que tenía Como un ritmo más latino Escuchando el track Escuchando la música De este sencillo Este que ya estaba hecha Si traía mucho palo Mucho rock Entonces queríamos Como regresar a los inicios Queríamos como Pues si regresar A la origen De guitarrazo Entonces Eso Eso nos llevó A juntar Esa letra de está bien Y fue justo Saliendo Entre Un poco Pospandérico Durante la pandemia O saliendo Pues fue Esa letra que Pues si mira Antes eras El Juan Camanei Soy Juan Camanei Bailo tango Bailo tango Masco chicle Pego duro Tengo viejas De amondón Tururu Y ahorita Estás aquí Casi cerrado Es una visión Como muy Muy propia Pero yo creo Que eso es Es tan propio Que se vuelve Este Es universal El accidente Uno de sus Más recientes Sencillos A qué se refieren A un desamor A la pandemia A qué tipo De accidentes Se refieren Realmente Lo que acabas de decir Es que no hay Después de ronda O sea Como bien dices Puede ser una relación Fallida Que después ya Uno puede entender Que fue un accidente Hay otros accidentes Muy felices ¿No? Me preguntan A mi Oye Ya tuve un accidente Feliz Claro Mi segunda hija Es el accidente Más feliz De mi vida Han cumplido Muchas metas A lo largo De su carrera ¿Cuál es El siguiente paso? Ya queremos Hacerlo salir Queremos ir A todos A Centroamérica A Estados Unidos Y bueno Podemos cruzar el charco Pero mientras Hacerlo todo Lo que tiene que ver Con América Pensaba en hacer Ya colaboraciones ¿No? Con otros artistas Con otros géneros También como lo mencionaban Alguien preguntó Por ahí Si todavía Se llaman Dildo Todavía somos Dildo O sea Nombres Dildo Oye Está bien ser menso Pero por qué Llegar al abuso Fíjate que fue Incluso cuando Al cruzar la garita Ahí fueron las primeras rocas Porque fuimos En nuestra primera gira De Estados Unidos Y llegamos a lugares Como el JC Mandan O en Anahe Llegamos a lugares Como el Roxy Tear Allí en Los Ángeles Llegamos a lugares Como el Trubal O sea Importantes Y no podían poner Dildo En la Marquesina Porque era muy fuerte Entonces en ese momento Habíamos escuchado Palabras mucho más Alquisonantes ¿No? Cuanto otro idioma Y bueno Aparte de eso También había ahí Unas situaciones Con la página De la situación De la propiedad industrial Y bueno Busca Dildo Y vas a ver Para Para El exacto Eso fue Incluso El nombre se generó En un chat De ICQ Sí Pueden hacer el ruido Nada más La abreviatura fue Simplemente Para evitar Esas broncas Esas broncas Aparte me acuerdo Porque tocábamos Las primeras veces Tocábamos En una diferente Cada solo Bueno el concierto Ya es soldado Ya no vayan a Ticketmaster Ni a taquillas No hay ni un solo boleto Mientras tanto Pueden suscribirse A mi canal En donde los mantendrá Al tanto Si hay alguna Próxima fecha Cuéntenme Si les gustaría Que les regalara Boletos Para conciertos Para obras de teatro Para cualquier tipo De eventos De espectáculos Ah caray Eso si me interesa Y bueno Yo soy Edgar Castillo Yo los veo En el próximo video Hasta la próxima